Se anima a bailar, ándale señores, vámonos a bailar, es el tema que nos dice cariñito Haga de la música bonita, de los éxitos de sonido Fania, 97 esa noche, bailamos Ándale señores, vámonos a bailar, es el bonito tema que nos dice cariñito esa noche, bailamos, vámonos Vamos a empezar a bailar, viene el ritmo, viene el ritmo, viene el sabor Que suene, que suene Los cañas de sabor Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, ay cariño, ay mi vida Nunca, nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Esto es La música sensación Antillana Suave, suave, suave Así ¿Cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena Una cumbia Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Y todos los mollejos, cariño, ay mi vida Nunca, 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 pero nunca, me abandones cariñito Ahí viene el ritmo, tiene el sabor Los caños de sabor Sábado 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 Venimos jóvenes Continuamos hoy Seguimos hablando en ese quince aniversario Venimos nuestra amiga Ailí Hoy en este lugar Venimos hoy y estamos en este lugar Colonia San José Morelos Y venimos Seguimos invitando A toda la banda Señoras y señores Vénganse a bailar Porque esto se va a poner chingón, se va a poner sabroso Con la presencia de solide sensación antillana